Hola amigos, que gusto saludarles, les habla su amigo y servidor Daniel Barquez, ya se dieron cuenta, estoy en Amatitrán de Azueta, hoy en este programa en 30 minutos vamos a llevarle sus comidas, sus tradiciones, los brazos abiertos para recibirlo a usted. Así que, sin más preámbulos, vecina, vecino, corre la voz, que aquí comienza tu programa, Conexión Latina. Un 24 de octubre de 1890, hace más de 120 años, fue presentada por primera vez la danza de los tecuanes en Acatlán. El drama gira en torno a dos tribus que danzan para cazar al tecuanes, el que come carne o jaguar. Con elementos y expresiones prehispánicas, danzan al son de la flauta y el tambor, el viejo Lucas y el viejo Moranchi. Siendo todo un misterio su origen, pero Acatlán lo hizo propia, que hoy tenemos grandes artesanos de trajes y máscaras de tecuanes, en la cultura y tradición de Acatlán. La historia se escribe, pero el arte y la cultura se cultiva entre los hombres con talento extraordinario, como lo es nuestro invitado el día de hoy, Antonio Rosas, el totis. Adelante Daniel Marquez. Seguimos en estas fiestas de Amatitán de Azueta 2024. Yo siempre preguntaba cuando los veía desfilar en Washington, en la capital de los Estados Unidos, en los desfiles hispanos, en el desfile de la fraternidad en la ciudad de Nueva York, en Los Ángeles. En ese paseo de las rosas, veía a los tecuanes desfilar y siempre me ponía a pensar, ¿quién es el que hace las máscaras? ¿Quién es este trabajo? Yo ya tengo el gusto de tenerlo en el programa, un artesano muy sencillo, que me está mostrando sus trabajos, porque para esto, señores, hay que tener manos mágicas. Bienvenido a tu programa, bienvenida a Conexión Latina. Muchísimas gracias, mi amigo Dani, por darme esta oportunidad de mostrar mi, digamos, mi trabajo, lo poco que podemos hacer aquí en tu humilde casa, tu humilde taller y bienvenidos a toda la gente de Conexión Latina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo haces esto? ¿Cuánto tiempo tienes ya viniendo haciendo estas maravillas? Esto que cualquier coleccionista quisiera tener en su casa, quisiera tener en su escritorio, quisiera tenerlo en su oficina. ¿Desde cuándo te dedicas a hacer esto? Tenemos aproximadamente, digamos, ya perfeccionado el trabajo unos siete, ocho años, seis años, por ahí así, pero de trabajarlo ya como unos nueve, diez años más o menos. Esto lo aprendiste de tus padres, te enseñaron, ¿cómo así vuelcas tu talento en hacer estas máscaras? No, mira, fue algo muy gracioso, mi Dani. La verdad, tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos, por XY, llegamos aquí a México y en unos partidos de fútbol me conocí a un amigo, bueno, que gracias a él de antemano aquí, muchísimas gracias y un orgullo en dar su nombre, ¿no? Rafael Jiménez, lo conocemos como La Tarra, que fue la persona que me dijo que tenía yo cierto talento, le pedí ciertos tips y la verdad, digámoslo así, se tomó el tiempo, ¿no? Porque para este tipo de cosas a veces somos celosos, somos celosos, ¿no? Y la verdad, se tomó el tiempo, o no sé qué vio en mí, o qué talento, ¿no? Yo qué sé, y me dio la oportunidad y mire, la verdad, o sea, no tengo a veces ni palabras ni con qué agradecerle a esa persona. Vamos a mostrar alguno de tus trabajos, si me permite mostrar esto, mi señor director Angelito, miren, esto es lo que vemos con los tecuanes, esto es lo que vemos en Washington, en toda la nación americana, en los desfiles, los famosos tecuanes, qué belleza, qué hermosura. Realmente, un trabajo extraordinario. A ver, ¿qué más te puedo preguntar? ¿En qué madera trabajas mayormente? Pues, trabajamos todo tipo de madera, pero digamos, este es el famoso colorín, lo que le dicen, este, el colorín, ¿no? El colorín, son pantle, no sé qué otro nombrecito tendrá, tiene, bueno, dependiendo del estado, es, este, tiene diferente nombre, pero hemos trabajado todo tipo de material, desde guamuchi, mezquite, cedro, por ejemplo, de cedro sacamos las pipas, este, máscaras pequeñas o llaveritos, dependiendo de lo que pidan, ¿no? Ahora sí que dicen que el gusto se divide en géneros y dependiendo de lo que pide el cliente, el cliente es el que manda. Me imagino que debes tener otros trabajos que mostrarnos, me imagino que, este es un trabajo de equipo, ¿con quién trabajas? ¿Quién es tu mano derecha? Este, ahora sí que, bendito sea Dios, este, mi señor padre ahí me bendició con una mujer que, que, pues, más que nada sigue, digo yo, mis locuras, ¿no? Mis loqueras, porque ella, más que nada, su familia desciende de hacer una cocina, tacos, tortillas a mano, porque también, pues, es artesanal, comida artesanal, y, pues, la verdad, ella es mi decoradora, esa es la que anda atrás de mí, mi lijadora, cuando un trabajador no llega, pues, ella es la que, afortunadamente, ha aprendido viendo o haciendo ciertas cosas, ha aprendido el negocio y, mire, ahorita, como a veces me dice un amigo, ya mejor deja que ella es la que pinte, porque ya pinta mejor que tú, pues, siendo realista. Y, la verdad, pues, sí, mi esposa, Monserrat Yareli, Gallardo Ríos, es la persona que me apoya en esto. Un gustazo que estén aquí, la verdad, estamos emocionados. Señoras y señores, el caminar del mundo entero, al llegar a tantos países, es aquí donde están las manos de dioses, es aquí donde uno encuentra esas manos que labran la madera, esas manos que hacen del barro joyas, que se ven en los museos del mundo entero. Mira, mire qué belleza, mire qué lindo. No hay palabras para agradecerte todo lo que haces por tu país. Eres un hombre emblemático, eres un hombre que merece todo el apoyo. Por favor, te pido que atiendas todas las llamadas que reciba de Estados Unidos y haz este trabajo para que lo conozca en el mundo entero. Gracias, Mil, una vez más, por abrirnos las puertas de tu taller y dejarnos entrar con las cámaras de conexión latina, para que puedas saber el mundo entero que existe un hombre, que existe un hombre que trabaja este tipo y hace estas obras que usted las puede ver. Una vez más, tu nombre completo, la dirección y el teléfono. Bueno, estamos a sus órdenes, Lorenzo Antonio Rosas Vargas, más conocido como el Totis, Artesanías Totis. Y estamos en redes sociales como Antonio Rosas o Máscaras de Tecuanes. Y el número al que pueden llamar es 953-105-4111. Estamos para servirlos y de antemano, mi Dani, muchísimas gracias a ustedes por la visita y la verdad un honor. Gracias por abrirme tu puerta de tu taller. Señoras y señores, otra vez, sale el cartelito arriba, Angelito Cotero, que dice, levanta nomás arriba, Angelito. Ahí dice, Dani, si no mandas a pausa comercial, no hay para una victoria. Vamos a pausa comercial, volvemos en breve, amigo. Hola, soy la abogada Enid Rivera, con más de 24 años de experiencia sirviendo con honestidad. Si tienes problemas migratorios en los Estados Unidos, permíteme ayudarte. La abogada Enid Rivera te ofrece una representación personalizada, desde peticiones familiares, representación en las cortes de inmigración, asilos, TPS, residencias, ciudadanías. Llama al 703-349-0888. No estás solo, llama hoy mismo y permíteme ayudarte a construir un futuro más seguro para ti y tu familia. Dos Hermanas Western Wealth. Tejana ropa vaquera, solo en Dos Hermanas Western Wealth. Ropa para él, para ella y para niños, Dos Hermanas Western Wealth. Bota de pescado, de pitón, botas exóticas, solo en Dos Hermanas Western Wealth. Los atendemos viernes, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Estamos en La Pulga Cerrada, 5700 Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. Hola vecina, esta vez para darle una noticia que usted esperaba en Richmond. Muy pronto, a través de Telemundo, su programa, La Voz del Pueblo. Tendremos como invitados abogados de inmigración, la policía de Richmond, los hospitales y todo lo que usted necesita. Así que muy pronto vecina, en Richmond, tu programa, La Voz del Pueblo, a través de Telemundo Richmond. Hola, soy Mireia Ramos, consultora de negocios de IMA Solutions. ¿Necesitas ayuda en la apertura de tu negocio? ¿Preparación de impuestos? Estás en el lugar correcto. El equipo de IMA Solutions está aquí para simplificar tus procesos comerciales, soluciones integrales en las áreas de preparación de impuestos, apertura de negocios, licencias y mucho más. Llame al 703-286-7030. Contáctanos hoy mismo y deja que IMA Solutions te ayude a alcanzar todas tus metas empresariales. Novedades y artesanías, Lupita. Aquí usted encontrará todo lo que necesita. Tenemos artesanías mexicanas, artículos religiosos, artículos para bautizos, primera comunión, dulces, piñatas, artículos para fiestas infantiles, artículos de primera necesidad, heladería, envíos de dinero, pago de viles y recargas telefónicas a todo Centro y Sudamérica. Visítanos en 7015, Staples Meal Road, Henrico. Novedades y artesanías, Lupita. Aquí usted encontrará todo lo que necesita. Bienvenidos a El Arriero. La mejor comida mexicana y Tex-Mex, solo aquí, en El Arriero. En El Arriero te atendemos los 7 días de la semana. Nuestro salud familiar espera por ustedes. Mmm, sabroso. En nuestro bar tenemos bebidas nacionales e importadas, como en México. ¡Salud! ¡Solo en El Arriero! ¡Arre! Vecina, vecino, te traemos una super noticia. ¿Deseas ser parte de Conexión Latina? Anuncia tu negocio con nosotros. No importa si es pequeño, mediano o grande, déjanos ser parte de tu éxito. Anunciándote en Conexión Latina, uno de los mejores programas de habla hispana. Recuerda, Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Doce del mediodía, hora de comer y no encuentro dónde. Pero quiero, me han recomendado este lugar. Se llama Marisquería Lucero. Y quiero que, por favor, mi señor director, Angelito Cotero, muestre los platos deliciosos que tiene este lugar en Amaticlán de Azueta. Adelante, señor director. Realmente yo, en principio, pensé que estaba en Miami o estaba en New Orleans, donde acostumbran a presentar estos platos. Pero en Amaticlán de Azueta hay un lugar delicioso. Marisquería Lucero. Lucero. Lucero, qué gusto realmente es poder compartir unos minutitos. Y luego, ¿sabes por qué? Porque nuestros amigos que viven allá en los Estados Unidos tienen que saber que aquí se come delicioso. ¿Cuánto tiempo, Lucero, de haber abierto este restaurante para el mundo entero? Aproximadamente tengo cinco años ya en eso de la marisquería. Bueno, he trabajado, pero ahorita esto me lo he empezado aquí y aproximadamente cinco años llevo. Antes de eso, me imagino que tú preparabas estos mariscos para la familia, para los amigos. Tu comida es deliciosa, sabrosa. ¿Dónde estás ubicada? ¿Qué días atiendes? ¿Cómo te pueden llamar los amigos de Estados Unidos que hoy o mañana o la próxima semana tienen un cumpleaños, una boda y ellos son los padrinos? ¿Por qué no llevarle toda esta comida, por favor? Dinos tu teléfono. ¿Cómo te ubicamos? Este, para poderme localizar, mi número es 953-210-6597. Aquí estamos a sus órdenes. Y estamos ubicados aquí en la Maticlán de Azueta, en frente de la Iglesia Católica. Y estamos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. A sus servicios, ustedes. Una mujer sencilla, una mujer trabajadora, una mujer que cree en su país, que cree en México, que cree en su pueblo, a Maticlán de Azueta. Se lo juro. Yo sabía que esta llegada a este lugar, a Maticlán, fue un poquito complicada. La tormenta en Miami, un autobús que se quedó en la carretera, era porque tenía que llegar aquí, a este lugar, a saborear la riquísima comida que hacen esta gente mexicana. Ahí está apareciendo en pantalla el nombre, el teléfono. Llámenla, por favor. Llámenla. Si quieren invitarle a su familia este domingo a comer, usted le paga a ella, vía FAQ, no sé. Y su familia viene a comer delicioso acá. Carlitos, bienvenido a tu casa. Bienvenido a Conexión Latina. Muchas gracias, maestro Dani el Marqués. Le agradezco que me haya invitado a platicar con usted. Ya que yo tengo un reconocimiento, lo que usted hace, como en el caso de los temas que ha comentado dentro de la comunicación. Y como también su área de trabajo, como es Telemundo y demás, como también Radio Televisión. Eso yo se lo agradezco por la invitación y muchas gracias, maestro. Maestro, estamos en esta, festejando el Día del Padre y agradezco también los que nos acompañaron, nos acompañan. Así como usted, maestro Dani el Marqués, bienvenido a la región izteca poblana. Aquí es su casa y gracias por la convivencia que nos permite estar con usted. Es increíble porque yo tuve la suerte de ser entrevistado por usted, pero al salir, al salir tomé un taxi y el taxista me dijo, qué bonita entrevista, qué bueno, ustedes son dos profesionales del micrófono. Y solamente me queda decirte, sigue adelante, la carrera está hecha, la visión está dada, es un hombre inteligente. Entonces, ha tocado un punto, la lengua. ¿Hablas Nahuatl? ¿Hablas un poquito de la lengua mixteca? Claro que sí, hablo un poquito y también le entiendo al 100% a la lengua mixteca de la región mixteca poblana. He hecho la invitación a los gobiernos que también promuevan la lengua, porque creo que es una raíz que nos identifica como mixtecos. Y yo quisiera también aquí, lo digo en este medio, que los que somos de la región mixteca, vamos a hacer el intento, si es que no sabemos, de hablar, de expresarnos, de documentarnos un poquito para identificar ciertas palabras. Porque es muy interesante de no perder la lengua, porque en estos tiempos me he estado dando cuenta, yo soy de San Jerónimo, o sea, Yacatlán, Puebla. La lengua para los jóvenes ya no entienden la parte de la lengua originaria, y eso es lo que preocupa para la parte cultural. Entonces, lo que debemos, lo que deben de hacer los gobiernos, o debemos de hacer todos, es promover la lengua para que no se nos pierda la lengua originaria, la lengua madre, que es el mixteco. Señoras y señores, así, eso es cultura, eso es tradición, eso es amor a la tierra. Carlitos Millón, por haber estado estos momentitos, gracias por tu tiempo, has dejado de estar con la familia este día del padre, y has venido a compartir aquí, el Grotero Margarita, donde estamos celebrando con muchos artistas que vienen llegando. Gracias mil, sigue para adelante, mi hermano, tienes una extraordinaria carrera limpia hacia adelante, tu pueblo te necesita. Gracias una vez más por estar en este programa Conexión Latina. Muchas gracias, maestro Dani, un fuerte abrazo a todos, y saludos a todos los que nos están viendo por este medio, muchas gracias. ¡Qué linda es nuestra tierra, nuestras costumbres! Verano, en la capital de los Estados Unidos, temperaturas que están llegando a 100 grados, imagínese, y recién comienza el verano, así que prepárese, buenas lociones, si viene para este lado, pues bastante loción, para de esa manera cuidarse, ¿qué? Otra vez el letrero arriba. Señores, me voy a la pausa, porque si no, me corta. ¡Pausa comercial y volvemos! Hola, soy la abogada Enid Rivera, con más de 24 años de experiencia, sirviendo con honestidad. Si tienes problemas migratorios en los Estados Unidos, permíteme ayudarte. La abogada Enid Rivera te ofrece una representación personalizada, desde peticiones familiares, representación en las Cortes de Inmigración, asilos, TPS, residencias, ciudadanías. Llama al 703-349-0888. No estás solo, llama hoy mismo y permíteme ayudarte a construir un futuro más seguro para ti y tu familia. Bienvenidos a El Arriero, la mejor comida mexicana y Tex-Mex, solo aquí, en El Arriero. En El Arriero te atendemos los 7 días de la semana. ¡Nuestro salón familiar espera por ustedes! ¡Mmm, sabroso! En nuestro bar tenemos bebidas nacionales e importadas, como en México. ¡Salud! ¡Solo en El Arriero! ¡Arre! Hola, soy Mireia Ramos, consultora de negocios de IMA Solutions. ¿Necesitas ayuda en la apertura de tu negocio? ¿Preparación de impuestos? Estás en el lugar correcto. El equipo de IMA Solutions está aquí para simplificar tus procesos comerciales, soluciones integrales en las áreas de preparación de impuestos, apertura de negocios, licencias y mucho más. Llame al 703-286-7030. Contáctanos hoy mismo y deja que IMA Solutions te ayude a alcanzar todas tus metas empresariales. Novedades y artesanías, Lupita. Aquí usted encontrará todo lo que necesita. Tenemos artesanías mexicanas, artículos religiosos, artículos para bautizos, primera comunión, dulces, piñatas, artículos para fiestas infantiles, artículos de primera necesidad, heladería, envíos de dinero, pago de viles y recargas telefónicas a todo Centro y Sudamérica. Visítanos en 7015 Staples Mill Road en Raico. Novedades y artesanías, Lupita. Aquí usted encontrará todo lo que necesita. Hola vecina, esta vez para darle una noticia que usted esperaba en Richmond. Muy pronto, a través de Telemundo, su programa, La Voz del Pueblo. Tendremos como invitados abogados de inmigración, la policía de Richmond, los hospitales y todo lo que usted necesita. Así que muy pronto, vecina, en Richmond, tu programa, La Voz del Pueblo, a través de Telemundo Richmond. Dos hermanas Western Wear. Tejana, ropa vaquera, solo en Dos hermanas Western Wear. Ropa para él, para ella y para niños. Dos hermanas Western Wear. Botas de pescado, de pitón, botas exóticas, solo en Dos hermanas Western Wear. Los atendemos viernes, sábado y domingo, de once de la mañana a siete de la noche. Estamos en La Pulga Cerrada, cincuenta y siete cero cero Jefferson Davis Highway, North Chesterfield, Virginia. Vecina, vecino, te traemos una súper noticia. ¿Deseas ser parte de Conexión Latina? Anuncia tu negocio con nosotros. No importa si es pequeño, mediano o grande, déjanos ser parte de tu éxito. Anunciándote en Conexión Latina, uno de los mejores programas de habla hispana. Recuerda, Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Conexión Latina, uno de los mejores programas de habla hispana. Seguimos en este musical preparado acá en el hermoso Acatrán de Osorio. El pueblo que abre los brazos, el pueblo que recibe con una sonrisa al visitante. Tierra de mujeres bellas, de buena comida y de alegría y de buena música. Me habían hablado tanto del profesor que yo quería conocerlo. Realmente que sí. Profesor, bienvenido a su casa Conexión Latina. Gracias mil por darse unos minutitos y llegar a esta entrevista. Gracias. Mi nombre es Reyes Vivar Hernández. Gracias, amigo. ¿Cómo comienza usted esto de la música? ¿Desde cuándo hace usted música? Bueno, pues yo empecé a estudiar música a la edad de 10 años. Me enseña mi papá y ya después me fui a la escuela, al conservatorio. Y aquí estamos, sin infancia, sin infancia, pero aquí estamos. Acatrán de Osorio es una tierra bendita, tierra de poetas, de escritores y de buenos músicos. Usted ha hecho un tema que es emblemático. Incluso se llama Acatrán de Osorio. ¿De dónde nace? ¿Quién es el que escribe esa? ¿Quién hace esa letra tan linda de este tema? Esta melodía la hace el señor Rufino Ramos Muñoz de Amatitlán. El temita se llama Mi Acatrán. Lo hace cuando estuvo en Estados Unidos. Él fue a Estados Unidos. Estando allá, pues hizo este tema. Acatrán, mi Acatrán, eres fama de bravía, orgullosa, tierra mía, a quien yo amo de verdad. ¿Cuántos temas tiene usted ya? Porque yo he visto en su página, en su correo, que hay varios temas. Y un tema bien picoso, un tema que es bien bailable, bien alegre. ¿Cuál es el nombre del tema? Se llama La Perica, de un personaje que llegó de Coajinicuilapa a Amatitlán de Azueta. Y se queda ahí, muere y ahí lo sepultan. Y don Rufino Ramos hace ese tema para La Perica. Acaba de llegar a este rumbo a La Perica. Ella dice que está triste porque se encuentra solita. Cuenta que viene de lejos, allá de la costa chica. Dice que viene de Coajin, es costeña La Perica. ¿Cómo lo ubicamos? Mi teléfono es 275-105-3228. Y me han llamado de allá de los Estados Unidos, me han llamado para llevarle serenata, llevarle pues la alegría a sus familiares que se encuentran aquí cuando cumplen años, el Día de las Madres. Y bueno, cuando hay fiesta pues aquí. ¿Cómo lo ubican en las redes sociales? Como Reyes Vivar, en su teclado mágico. O Reyes Vivar, simplemente. Muy bien, señoras y señores. Ahí está apareciendo en pantalla el teléfono, el número, la página. ¿Cómo lo pueden ubicar en las redes sociales al profesor Reyes Vivar? Así que ya lo saben. Pero antes, ¿qué les parece? Si lo invitamos al escenario imaginario de las estrellas, su programa Conexión Latina, para saborear un poquito esa alegría, de ese amor y de ese tema tan lindo, que tal vez lo va a hacer a usted sentir su tierra. Lo va a volver a su tierra bendita, a esta tierra de la Mixteca que se llama Acatlán. Vamos, señoras y señores, al escenario entonces. Ahí está el maestro Vivar, que nos va a deleitar con su música. Adelante, señorita. Muchos van. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Hasta aquí nos trajo el barco por esta semana. Como siempre yo les digo, corre la voz, vecina. Habla de tu programa Conexión Latina, porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Nos vemos, vecina, la próxima semana. Conexión Latina.